Cuando el hechizo del drenaje se detuvo Se aparecieron unas estrellas viscas Y convirtieron a las amigas de Panosha en juguetes Ah, y a los adultos y al director también Y como lo queríamos mucho, le hicimos una estatua en su memoria Y por supuesto que estuvieron hueveando todo este tiempo ¿Mastolomión? ¿Por qué has metido a gente sin avisar? ¿Y cómo esperas que te avise si te la pasas encerrada todo el día? ¡Traga por acá! Ya vinimos, ¿qué pasa? Ya vinimos Presidenta Bosha y Guardianes Miki Minash y la Roca ¿Qué mierda pasa? Falta que me presentes a tus invitados ¡Pero si tú ya nos conoces! No sé quién es la vieja Ah, ella es mi jefa ¿Y para qué la trajiste? Ella quiso venir Ella quiso ¡Qué ovarios! Pero no vinimos para hablar sobre los ovarios de mi vieja Vinimos para rescatar a todos del coleccionista Y salvar a las islas sirvientes No lo sé Rick ¿Qué no sabes hija de tu madre? No puedo dejar que hagan eso Yo no te estaba pidiendo permiso Es una misión suicida ¿Y qué tiene? ¡No da ni punto! ¿Podrías explicarme cómo es que dejaron que esta huevona estoy al mando? O sea, siempre pensé que ustedes eran medio pendejos Pero no completamente Yo también Yo también te estimo Bueno, ahora de usar mi IQ de 60K De nuevo Un rato, espérenme, estoy... estoy pensando Pero a la vez, intento no buggearme Es que ya me... ya me... ya, 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 ya King, ayúdame, tengo ganas de reírme y no sé por qué Sí, creo que hablar mucho del poto de Rain ya te está afectando Ya, ya, ya me estresé Pero ya se me ocurrió algo para acercarnos a los archivos Nos vamos a teletransportar directamente al cráneo del titán ¿Alguno de ustedes puede ayudarme en la pu-pu-pu-pu-pu-puta? ¡Utta madre! ¡Me voy a morir! ¡Solo! ¡Y virgen! ¡No mamen! ¿Cómo puedo ver almas? ¡Eso no era azúcar, Velos! ¡Ay, coño! ¡Necesito un cuerpo! Ahora sí, ayúdame, putis Una vez, vi a Velos usando un megaglifo para teletransportarse al cráneo Y está bien que ya haya demostrado tener el IQ de Albert Einstein cuando quiero Pero no tengo memoria fotográfica Así que tienes que encontrar ese recuerdo Pero ten cuidado, Wazowski ¡Cuidatito! No te preocupes, Berris Esta vez nadie quemará un recuerdo porque Amity ya tuvo su desarrollo de personaje ¡Ah, cagonas! ¡Ay, no! ¡Bueno, hora de improvisar! ¡Es más! ¡Ay, carajo! ¡Spider, Velos! ¡Spider, Velos! ¡Póngase por ahí! ¡No, no, no! ¡Por ahí! ¡El trato que hice con este niño ha sido por las huevas! ¡Ojalá alguien viera mi potencial! ¡Oh, sí! ¡Ya encontré una víctima! ¿Quién, yo? ¡No, tú jodes mucho! ¡Quítame! ¡Pum! ¡La encontré! ¡Y se ven, fue un HD 4K! ¡Con esto podremos ir al cráneo! ¡Puta, por fin! Antes de irnos, mira lo que encontré Te estuve stalkeando y... ¿Por qué me enseñas esto? Quería que sepas que no nos importa si eres un clon Solo lo que eres ahora Pero... ¿Por qué enseñarme una foto con mi Pokémon difunto? ¿Y ustedes cómo saben que soy un clon? En mi defensa tú también me delataste ¡Estaba poseído! ¡Ay! Ya la cagué, ¿verdad? No fue mi intención ¡Ya! ¡Ya vuelvo! ¡Todo! ¡I Bogotá! ¡S z loft! ¡S voy! ¡Abi! ¡S físico! ¡Si debris ha sido!